mira hermano aquí están los planchones que tanto me has encargado que te consiga miden 3 metros con 60 centímetros de largo 12 pies de 1.60 de ancho 1.50 aquí en el centro 1.40 y 1.40 acá está otro que también da 1.40 en esta orilla 1.53 acá me da 1.70 este otro da 1.60 1.50 y así están uniformes vienen todos en 4 pulgadas no están reventados están sanitos ahí me avisa si te laten sale